Tenemos ya en el estudio y recibimos con muchísimo gusto al pastor Jonathan Rosas para que nos hable de un tema importantísimo, la necesidad de que los padres estemos total y absolutamente involucrados en la formación, en la educación de nuestros hijos. Pastor Jonathan Rosas, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Salvador, Ana, pues mucho gusto de estar acá con ustedes como todos los martes. Pues ya las vacaciones son para los niños, no para los papás. No, no, los papás no tenemos vacaciones, no debemos tener vacaciones. No debemos tener vacaciones, siempre estamos activos. Aún en el descanso debemos tener un descanso muy bien enfocado, como ahorita que están los niños en un receso escolar, pero nosotros vamos a disfrutar de ellos y vamos a enfocarnos en el trabajo más importante que es el desarrollo de su persona, su crecimiento personal. Según el portal de la Secretaría de la SEC, hay 5,249 escuelas, imagínalo. Sí. 816,673 alumnos. Hay no más. 42,342 docentes y 5,215 centros de trabajo. Es lo que va a pasar en cuanto los niños entren a la escuela. Pero, ¿qué podemos hacer en el lugar más importante del desarrollo personal, del desarrollo del ser humano, que es el hogar? Trabajar desde casa. Está totalmente documentado que los papás que se involucran en la escuela, la educación, la formación de los niños, sus hijos van a estar mejor. Si tú vas a una junta de la secundaria y te das cuenta que del espectro de los, el 100% de los padres que tenían que haber ido a la junta va el 20%, el 15%, pero ese 20%, el 15%, la mayoría de las veces son los niños que van mejor. Los papás que no fueron a la junta son los niños que van un poco más retrasados en su crecimiento y en su educación. ¿Por qué? Porque el niño responde al reflejo del interés del padre desde su casa. Y necesitamos desde casa y también desde el órgano que gestiona la administración escolar trabajar en programas de prevención. Prevención de la deserción escolar, prevención del embarazo adolescente, prevención del uso de sustancias. Porque en cualquier secundaria del Estado, tú vas al baño de la señorita, se vas a encontrar docenas de pruebas de embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Que los adolescentes están sexualmente activos. Pero si están las pruebas de embarazo es porque no saben sobre la prevención del embarazo adolescente. Están preocupados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un programa que les ayude en la prevención. Un programa del desarrollo de su carácter, de su personalidad, quién soy, qué quiero, qué deseo. Enfoca a la familia, que es un organismo internacional que se dedica al desarrollo de programas para niños, adolescentes y jóvenes. Tiene un programa buenísimo que se llama Sin Excusas. Y Sin Excusas tiene tres etapas. Primera etapa, ayudar al adolescente a alinear su pasado. Lo que pudo haber acontecido en su infancia. A ver, habla, di qué tienes, qué te pasa. ¿Por qué te sientes como que no encajas? Es normal en cualquier adolescente la rebeldía, la apatía, el desasosiego, el para qué estoy aquí, qué quiero, qué deseo, quién soy, qué busco. Y es donde más el padre, la madre del adolescente tiene que acompañarle en ese descubrimiento. Pero también los docentes tienen que capacitarse en ese sentido para saber cómo conectar con ellos, cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Es toda una técnica. Y por otro lado, desarrollar el carácter del niño, la decisión. Desde pequeñito. ¿Qué te quieres poner el día de hoy, zapatos o tenis? No, pues los tenis. ¿Y te toca educación física? No. ¿O no eres a la bandera? Ah, entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué te quieres poner? Los zapatos. Muy buena decisión. ¿Qué vas a desayunar el día de hoy? No, pues tres hot cakes, un chocolate grandote. Ok, te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué quieres desayunar? Recuerda que ya hablamos del plato del buen comer. Ah, pues un huevito, una manzanita, un poquito de jugo, mamá, y un poquito de chocolate. Ah, muy bien. Muy buena decisión. Ayudar al niño a tomar decisiones, aunque sean pequeñitas, cuando está en su formación, le va a ayudar a tomar mejores decisiones cuando sea adolescente. Oye, tómate esto. No, no, claro que no. ¿Por qué? Porque va a frenar mi avance, mi crecimiento. Y por otro lado, no evaluar a los niños solamente por las ciencias exactas. Tenemos que enseñar habilidades para la vida. Las micro habilidades son más importantes que las macro habilidades. Como decir buenos días, como sonreír, como voltear a ver a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Te ayudo, te acompaño. O sea, es que no te preocupes, las cosas van a estar bien. Y saber que el niño, a ver, todos los niños son buenos para algo. Este niño no sirve para nada. No, 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 señora, no le diga eso. O mi niño es bueno para todo. Tampoco. Ni expectativas poco realistas, ni un niño que es bueno para nada. Aún un niño con discapacidad tiene muchas capacidades. Hay muchas cosas que sí puede hacer. Ahora, hay que descubrir cuáles son sus habilidades. ¿Cuál es su don primario? ¿Para qué sí es bueno? A lo mejor es bueno para hablar y va a ser un gran vendedor. Pero no se le dan las matemáticas. Pues vamos canalizándolos desde pequeños. Y esto va a traer un mayor rendimiento, tanto en el niño, menos frustración, como también en el docente. Saber que hay más cosas que evaluar. Así que una gran propuesta es trabajar en casa, en el desarrollo del carácter del niño, en la toma de mejores decisiones desde pequeños y en la prevención. No diciéndole no, no. Eso no ha servido nunca. No hagas, no hagas, no hagas, no. Más bien es decirle, mira, esto es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque te conviene por esto, por eso. Y toma las mejores decisiones. Entonces, lo vas encauzando a que por sí solo desarrolles su personalidad, su carácter y lo previenes para el futuro. Acompañado, por supuesto, de la mano de la madre, del padre, fortaleciendo la salud mental, fortaleciendo la inteligencia emocional, fortaleciendo, pues, el espíritu, además del cuerpo, ¿no? Totalmente. La inteligencia espiritual, la inteligencia psicológica, emocional, la inteligencia física, ¿verdad? Las destrezas, las habilidades. Todos somos buenos para algo que no hemos intentado hacerlo. El día que lo empezamos a hacer, decimos, wow, no sabía que era tan bueno para esto. La abuelita que dice, no, yo no puedo ni caminar, no se me da, mira, batallo mucho para caminar, mijito. Y sale a la calle y la corretea un perro, te aseguro que va a correr. Oye, abuelita, no, que no podías correr. Pero, pues, es que me correteó el perro. Pues, todos deberíamos, de alguna manera, hacer algo todos los días para sacar adelante eso que no sabíamos que sí podíamos hacer. Y los niños tienen demasiado. Es una esponja que está en crecimiento. La edad de oro de la educación de un ser humano es de los cero a los seis años. Es decir, antes de ir al kinder. En casa, en el hogar. Y si no se hizo mucho en esa etapa, siempre es bueno continuar, empezar y avanzar. Somos demasiado resilientes los seres humanos. Y sí, sí se puede la mejora continua en un ser humano. Pastor Jonathan Rosas, muchísimas gracias por hablarnos de este tema tan importante. Que la no atención del mismo provoca esto que se llama la descomposición social que tanto daño hace a nuestro país. Totalmente. Pues, síganme en redes sociales como Jonathan Rosas Yepes. Ahí estoy. Y, pues, estoy para servirles, Ana. Y tú, ¿no tienes niños? No, no, no. Pero, en su momento, tú sí tienes niños. Te he visto en redes sociales muy activos con tus hijos. Yo tengo dos, dos niños, dos niños, dos. Les mando un saludo a mis pequeñitos, por supuesto, que ya están despiertos en vacaciones. Y sí, por supuesto, los padres involucrados muy activos con ellos en este periodo vacacional. Pues, felicidades y bendiciones también a tu familia. Gracias. 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 Gracias.